¿Cómo está el audio? Excelente ¿Video? Muy bonito, vamos Pepsi al máximo Tu vida está llena de música Hazte escuchar Bueno, nosotros somos FINDEX Una banda de la gente de la Flavilla Y, bueno, el bajo es Chalo ¡Bravo! La guitarra, Guadalberto Es la bandería para Antuflo Y es la voz y guitarra, tú Este es un tema propio y se llama RENANCER ¡Gracias! 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 Si te digas, hay que de ti Yo a ti, sin tener, te vienes a ti, yo creeré, es aquel, que tu vida no te veré. Yo a ti, sin tener, te vienes a ti, yo creeré, es aquel, que tu vida no te veré, es aquel, que tu vida no te veré, es aquel, que tu vida no te veré. Yo a ti, sin tener, te vienes a ti, yo creeré, es aquel, que tu vida no te veré. Yo a ti, sin tener, te vienes a ti, yo creeré, es aquel, que tu vida no te veré. Así, sin tener, te vienes a ti, yo creeré, es aquel, que tu vida no te veré. De nada.